Bueno, yo creo que al final, lo que decía, venía diciendo la semana pasada, son dos jugadores que querían estar aquí, que tienen ilusión por ayudarnos y eso es súper importante. Al final dos jugadores que veníamos siguiendo pasos de meses atrás y verdaderamente yo creo que es lo que se acopla al equipo, lo que necesitamos también y bueno, esperamos que mañana ya puedan tener minutos, lógicamente. Sí, Jangel al final ya sabéis que venía de entrenar también ahora con su actual club, pero bueno, Henry ha jugado todos los minutos de la liga en segunda división A y está para jugar mañana. Vamos a esperar también el tema del transfer para Jangel y veremos la posibilidad de que entre en la convocatoria, pero repito, estamos contentos porque son dos jugadores que no hacen falta y que vienen a aportar y que el equipo lo ha cogido con los brazos abiertos. Sí, yo creo que va a ser el único que vamos a tener las dudas de poder llevarlo. Al final vengo diciendo hace mucho tiempo que Gonzalo tiene un compromiso con este club, con esta ciudad increíble y que le he estado muy agradecido, pero bueno, no termina de recuperarse y lo veis todos en los partidos, que no termina de encontrar al Gonzalo que todos conocemos y bueno, vamos a ver qué hacemos o qué decidimos hoy, pero es posible que no llegue para el partido mañana. Bueno, es una decisión que lógicamente es a nivel personal que tiene que tomarla y repito, a él le duele mucho porque la situación del equipo no es buena y quiere ayudar y vengo diciendo, la verdad que gusta tener un jugador con ese compromiso en cualquier club y quiere ayudarlo, lo que pasa que no está al 100% y todavía le duele más. Así que vamos a tomar una decisión, pero lo más importante es que él tenga clara qué va a hacer y la semana que viene posiblemente decidirá entre los médicos, el cuerpo médico y él el tratamiento que van a hacer. Bueno, sí, sería la segunda parte de Leganés quizás, en Liga hablo, olvidando la Copa del Rey con el Atleti, la segunda parte de Leganés no fue buena, fue la peor que hemos hecho desde que yo esté aquí. Bueno, lógicamente creo que no supimos afrontar un partido tan importante como el que jugábamos la semana pasada, se nos fueron tres puntos que yo creo que eran vitales y bueno, de nuevo nos surge la posibilidad ante un muy buen equipo, un equipo que está arriba, un equipo que todos conocemos y que es una nueva oportunidad de sumar tres puntos en casa. No voy a parar ni voy a dejar de creer en eso, yo estoy fuerte, estoy bien, justo ahí analizamos y bueno, del último 10 partidos de Liga, este equipo, el Sociedad Deportiva Huesca, es detrás del Barça el equipo que más ha tirado a puerta, no disparo, sino a puerta, es el equipo que más ha tirado a puerta en las últimas 10 jornadas después del Barcelona. Por lo tanto tenemos que ser realistas, sabemos que es la situación en la que es, que somos colistas, pero se han hecho muchas cosas bien y bueno, y solamente el poco acierto que hemos tenido de cara a gol nos ha prohibido de sumar más puntos, así que mañana es otra oportunidad, la gente está otra vez motivada, la inyección de gente nueva también nos hace superarnos y mañana intentaremos sacar tres puntos. No, nos viene de hacer quizá uno de sus mejores partidos en Copa y perder, yo creo que fue injusto también, es un equipo que todos conocemos, un equipo muy bien trabajado, bien armado, con jugadores de primer nivel, que de cualquier situación de sacan gol, con un jugador como Griezmann que ahora mismo está al 100% y bueno, pues difícil, un partido difícil que tenemos que afrontar con la máxima ilusión y no queda otra que ganar, que sacar tres puntos, vamos a competir bien, a ponérselo complicado y hacer muy bien las cosas y no dejarle que ellos saquen su arma, que lógicamente son muchas las que tienen para ganar. Yo creo que todos somos conscientes y todos analizamos el partido de la semana pasada, en la segunda parte nos tuvimos la altura que merecía el partido por la importancia que tenía, y así lo hemos reconocido todos, yo el primero. Así que esta semana hemos vuelto a trabajar duro, hemos analizado los errores, hemos visto lo que nos faltó y esta semana no puede ser. Lógicamente no vamos a responsabilizar a ningún jugador, porque al final todos somos responsables de la situación en la que estamos, y decía antes, también hay que ser optimistas de cara al partido mañana, en casa no hay nadie que nos supere en generar ocasiones de goles, así que vamos mañana a generar también y repito, creo que la inyección de la gente nueva que viene y lo que nos van a aportar, vamos a subir el nivel competitivo de la plantilla y eso nos va a hacer tan más cerca siempre. Bueno, al final los jugadores son un perfil diferente, nos hacía falta un jugador como Henry, un jugador lógicamente más de área, más de juego de cara, más corpulento, bueno, puede variar, pero no la filosofía, no vamos a dejar de ser otra vez equipo ambicioso, que nos faltó ser la segunda parte de Leganet, que por eso prácticamente nos tiramos a puerta, y bueno, para ganar hay que hacer muy bien las cosas, ya he dicho, independientemente del esquema del sistema que podamos emplear mañana. Sí, sí, hay que sacar la mejor versión para ganar al Atlético, no queda otra, pero es que, vuelvo a decir, al final este equipo ha dado la cara siempre en Liga, lo que pasa es que venimos a hacer una muy mala segunda parte y a todos nos queda eso en la retina, y lógicamente porque somos colistas y tenemos 11 puntos, y eso está ahí, y los números son los que son, pero bueno, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir ilusionados en sacar 3 puntos mañana, y no fijarnos en nada más que eso, en competir bien, en sacar la mejor versión de cada uno, y bueno, sacar 3 puntos que nos lleguen a 14 y seguir así. Bueno, un partido con el Atlético al final son partidos que ellos manejan bien con marcadores cortos, que al final cuando te golpean, te golpean duro, que tienen una transición fantástica, que defensivamente son un bloque fuerte, y nosotros, bueno, jugando en casa tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo siempre, intentar ser un equipo muy agresivo en campo contrario, presionar fuerte, presionar arriba, y manejar la fase del partido como hemos hecho siempre. Al final vamos a sufrir, porque va a ser así, ellos nos van a exigir muchísimo, pero nosotros tenemos que ser valientes también, y dentro del respeto que le tenemos al rival, vamos a intentar hacer, bueno, pues un partido que nos dé para sacar 3 puntos. Sí, pues tenemos varias alternativas en este sentido, pero lo he dicho hace un momento, el equipo no ha dejado de generar cosas, la 10 jornada última, el equipo después del Barça es el que más tirado a puerta de la competición. El equipo jugando sin delantero centro, de referencia, ha generado cosas. Lógicamente mañana tendremos la opción de poder jugar con Enric, que nos da otra alternativa, y el Cucho también nos puede dar otras cosas, pero no vamos a cambiar para nada lo que venimos haciendo en casa, y con lo que la gente se ha ido contenta siempre de vernos. Vamos a, lógicamente, a corregir cosas que hemos hecho mal, sobre todo a nivel defensivo, y sobre todo a nivel de ambición, que es lo que nos faltó en la segunda parte de Leganes. Sí, nosotros lo dijimos el día del Betis, que al final no queríamos generar tantas ocasiones, y queríamos tener 3 puntos, y eso pasó ese día. No generamos las ocasiones que estábamos acostumbrados a generar, sin embargo sacamos 3 puntos, y lo que más feliz nos hizo. Así que mañana intentaremos hacer lo mismo, generar las ocasiones que sean necesarias para ganar, y sobre todo competir muy bien, y el partido, lógicamente, yo soy de los que pienso, que hay que jugar bien para ganar, es mucho más difícil para Huesca, ¿no?, jugar bien y ganar, y bueno, hay que hacer muy bien las cosas mañana para ganar un equipo como el Atlético. Bueno, depende, va a depender también de, como he dicho antes, el transfer de Herrera, que pueda llegar o no llegar, bueno, al final tenemos a Juan también recuperado, Melero, lógicamente, ya sabéis que va a estar muy en duda para jugar mañana, así que, bueno, vamos a decidir entre lo que tenemos la mejor opción para competir con un rival de la calidad del Atlético de Madrid. Bueno, para mí es un referente, lógicamente, un entrenador que lleva tantos años consiguiendo tantas cosas y convenciendo al jugador de lo mismo, pues al final es de los mejores entrenadores del mundo. Por lo tanto, repito, al final cada uno tiene su filosofía de juego, él la lleva a rajatabla, y la verdad que hay que reconocerle que es una labor fantástica la que hace durante tantos años, y con los mismos perfiles de jugador que tiene. Sí, bueno, ese entrenamiento que estáis vosotros, que era ayer, al final lo que tratamos de hacer es trabajar un poquito el partido y, bueno, intentamos doblar puestos. Al final, a capo es un jugador que se puede acoplar a las dos bandas, Pulido viene haciéndolo muy bien también en lateral izquierdo, así que están esas dos opciones. Ya sabéis que al final, ahora mismo, el tema de centrales, bueno, pues son los tres que tenemos e intentaremos acoplarnos para hacer una defensa buena mañana. Sí, lógicamente estamos buscando algunas opciones más que nos puedan ayudar, sobre todo en el perfil izquierdo, y eso es lo que estamos tratando de buscar, lo antes posible, porque al final pasa la jornada y no hace falta, y, bueno, yo entiendo que dentro de poco, la semana que viene puede ser, podamos tener un lateral izquierdo que nos pueda ayudar. Bueno, con la llegada de Yangel ahí, lógicamente, lo tenemos bastante bien cubierto, aparte ahora con la posibilidad de jugar con dos puntas, con la llegada también de Enric, bueno, yo creo que tenemos alternadinas suficientes. Vamos a intentar reforzar la banda izquierda, buscar pie natural que no tenemos ahora mismo en esa banda izquierda, y ese es nuestro objetivo, para poder compensar un poquito mejor la plantilla. Sí, sí, nadie ya hace, antes de abrirse el mercado, lo que yo entiendo que el equipo necesita, y, bueno, lógicamente habrá alguna salida más, porque al final lo que queremos es gente que esté comprometida con lo que tenemos entre manos, y gente que al final vaya de la mano para conseguir algo que, lógicamente, es difícil, pero que todavía creemos en ello. Bueno, lógicamente, Roberto, venís viendo, habéis visto qué está haciendo, la verdad que los tres partidos han sido de los más destacados del equipo, incluso, ¿no? Así que, ya dije hace tiempo cuando no venía ni convocado, si está aquí es porque se lo merece, porque está capacitado para trabajar, para entrenar, para jugar, y, bueno, de momento, esas actuaciones, lógicamente, han frenado un poquito esa situación, pero, bueno, no cerramos las puertas a lo que pueda pasar de aquí al final del mercado. Bueno, yo intento, sí, es difícil, porque venía jugando, sobre todo, Jova, pero al final, como cuando no ha tocado Roberto estar fuera de la convocatoria durante tantas semanas, son profesionales, ellos al final se dedican a entrenar, a ponerme lo difícil a mí, yo elijo luego, y a veces sale bien, a veces mal, pero lo que intento siempre es decir es ir por el bien del equipo, nunca por el mal de Jova, ni por el mal de Roberto, ni, en este caso, por el mal de Assel. Sí, lógicamente, ellos al final vienen de sufrir un palo duro, porque hacía muchos años que no caía en octavo, en copa, y, bueno, que van a resalcirse de esta eliminatoria mañana aquí en el Alcoraz, lo que pasa es que nosotros también estamos en las mismas, necesitamos ganar, y va a ser un partido competido, un partido bonito de ver, porque hay dos equipos que, lógicamente, necesitan tres puntos por objetivos diferentes, y, bueno, un partido yo creo que para nuestra gente va a ser bonito de ver, y que con ellas vamos a intentar llegar al final del partido con esos tres puntos que necesitamos. Sí, intentamos siempre hacer eso nosotros, porque al final no somos ahora mismo un equipo que pueda ir a minutos cinco a ganar el partido, tenemos que intentar hacer un partido largo y estar muy equilibrado, tanto con balón como sin balón, pero, bueno, el Atlético al final está acostumbrado, lleva muchos años jugando Champions, Copa, Liga, o sea, son jugadores que están acostumbrados a jugar miércoles, domingo, durante cuatro meses seguidos, no creo que le influya mucho en esto, al final recuperarán pronto, y mañana jugarán por los jugadores que estén discapacitados, y que cualquiera de ellos, que juegue quien juegue, son jugadores de primer nivel. Sí, sí, pero bueno, yo creo que mañana va a ser el día, y vamos a estar acertados, y hay que confiar en eso, la llegada de Henry seguramente nos va a dar un plus más también en el área contraria, y bueno, y todo el mundo está motivado para ese partido, es un partido bonito de jugar, en nuestra casa, con el Atlético, con el segundo clasificado, con un equipo que lleva muchos años llegando a la final de Champions, bueno, yo creo que es un partido bonito para todos. Bueno, mira, al final Kucho, lógicamente es un jugador egoísta también en este sentido, y quiere hacer goles, porque el equipo lo necesita, el compromiso que está teniendo es máximo, trabaja muchísimo, pero bueno, al final Kucho está entre los 5 o 6 jugadores de la liga que más remata a puerta, o sea que, decía antes, este equipo genera muchísimo, no porque juguemos con uno, con dos, el equipo deja de generar más o menos, ha habido situaciones de gol en todos los partidos, no solamente del Kucho, de todos los jugadores, y no hemos estado acertados, pero repito, estamos contentísimos porque el Kucho hace un trabajo fantástico, que es lo que tiene que hacer, y a partir de ahí, bueno, intentar estar acertado, que eso al final no depende de uno mismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.